Música Polémica, polémica, atención Telecinco, polémica Vamos a intentar hablar por primera vez de Juanjo Por primera vez van a hablar con mi nombre Y mi apellido Con mi cara Pero para calumniar y difamar ¿Vale? Muy fuerte, muy fuerte O sea, hasta ahora contaban mis noticias Mis documentales Cogían mis declaraciones de amador sin permiso Cosas así ¿Vale? Hola Juanjo, estamos contigo, cuando hay injusticias Nadie es perfecto, pero has sido generoso Mucho tiempo además Muchas gracias Oski, de verdad, muchas gracias por el superchat Muchas gracias a todos los que están haciéndose miembros, que son muchos Y a toda la gente que me está apoyando Que me están mandando mensajes muy bonitos todo el mundo Y de verdad, es que estoy quedando alucinando Porque es que no solamente de un bando, es que hasta del morado He visto gente apoyándome Porque no entienden nada O sea, ese vídeo es una excusa barata Para no dar explicaciones del show que montó ese día ¿No? Que es lo que estábamos comentando Pero ya no hablo de eso Ahora, hoy estamos hablando De cómo Telecinco Ha intentado ponerme casi de un delincuente Y yo hago las cosas bien Precisamente para dar cara a toda esta gente que trabaja en estas cosas Que llaman trabajo Porque yo creo que sentarse en un sofá Y poner a caldo y destruir a las personas Que es lo que hacen Eso no es trabajar O sea, yo me niego a decir que lo que hacían en el salón era trabajar Yo me niego a pensar que un concurso en un reality Trabaja, ¿no? O personas que están ahí Siendo hijos de Yo lo siento Pero ya Quiero ponerme firme Y esto no es trabajar Esto es calumniar Y vivir del cuento Rosa, Benito y Amador Moedano Están fatal Aquí está el platón más feo de la televisión Fíjate ya Fíjate ya La rába O que está ahí Con la mano Bailando bachata A los anes arriba Queremos like Like Queremos like Like Manita arriba Like Venga Cristina, muchas gracias Un beso muy grande por estar aquí Dicen que los enemigos unen Y otra cosa es lo que está pasando Yo creo que la gente se está poniendo Muy a mi favor en este tema Porque está viendo que están diciendo Auténticas barbaridades ¿Vale? Atentos Atentos Porque al parecer Amador ha enviado un vídeo A un youtuber Falso Tengo aquí algo Algo que pueda valir Bueno Primer error Primera frase Primer error Amador Moedano No me ha mandado Ningún vídeo Señora sustituta de Marta Riesco Repetimos todos juntos Amador Moedano Amador Moedano No me ha mandado Ningún vídeo Está usted Mintiendo Si les cae mal Amador Al menos que no se note Porque lo digo Yo ya sé que sois personas De bajo saldo Que no sois profesionales Y que no sabéis Y que no sabéis Y que no sabéis lo que hacéis Os ponen un cue Después de tomarse un cafetín Después de haber salido de juega El día anterior Al menos informarse De lo que vais a hablar Y tú sobre todo Si estás mañana y tarde Y noche allí Ten al menos un poco De conciencia De lo que estás hablando No Es falso Totalmente falso Amador no me dio ningún vídeo Amador creo que fue Hasta el último En enterarse de ese vídeo Porque se lo pregunté yo Después de preguntar A diferentes personas ¿Vale? Un vídeo Que hablan como si fuera esto Vamos Y volvemos a decir Que es un puto pico De mierda Que encima Se subió en formato de S.O.R. Sin monetizar Y encima Para colmo La noticia No era el pico La noticia es que Amador Al final había ido Al aniversario Que no estaba previsto O sea Tú imagínate De lo que ha dicho esta mujer A lo que es Pero claro Es lo que es Ser una ignorante ¿Vale? Es lo que es Hacer el tonto Esta es la gente Que está trabajando en televisión Con cuatro becarios Esto es lo que tenemos En nuestra televisión Y otro es El que tiene la información ¿Vale? Primera frase Primera vergüenza De este programa Seguimos En el que se le ve a Rosa Bastante alterada ¡Bum! Ni siquiera ha visto el vídeo ¿Cuándo se ha visto Un vídeo De Rosa Benito Alterada? Que me lo digan Que me lo enseñen ¿Qué cojones Me estás contando? O sea ¿En qué multiverso Tú te has venido De otro planeta? ¿Qué cojones Me estás contando? Señorita sustituta De Marta Riesco ¿Qué cojones Me estás contando De un vídeo De Rosa Benito En una situación alterada? No ha visto ni el vídeo No sabe de qué está hablando No tienen contenidos Tienen millones de euros Tienen para maquillajes Para operaciones Pero no tienen Para saber De lo que están hablando Para lo que están ahí trabajando Son ignorantes Ignorantes De libro Seguimos Y ella ya ha amenazado Con poner demandas Ah Eso sí es la verdad Porque como es lo único Que tienes Demandas a mí A picos A picos Y encima Fíjate la cara Que tiene En plan Que bien me ha quedado A ver Se nota que me tienen ganas También hay que decirlo así Se nota que entre Canapé y canapé Entre conversación con Villarejo Y conversación con Villarejo Y quitarse la mierda Entre los dientes Han hablado de mí Vamos Esto está de libro Vale Seguimos Seguimos Oye coño Bueno Luego seguimos hablando Otros temas Atentos al vídeo Porque este vídeo Ya es en plan Que parece que el chaval Que lo hizo O la Bueno Es mujer No voy a decir El chiste entonces Que por cierto Feliz día de la mujer trabajadora Que hoy me toca trabajar a mí Y mi mujer está Disfrutando del día Que es lo que tiene que hacer Un beso A todos Y a todas Es la única verdad Ha estallado Sí Que una cosa Este comunicado Es la que ha liado todo ¿Vale? Este comunicado Es lo más Erróneo que he visto En mi vida Y que parece también Si lo piensas Que no ha visto Nada De lo que está hablando En ese comunicado Parece que no No ha visto Nada De lo que ha mandado De lo que se ha hablado En este directo No me mandan mensajes Por favor Os lo pido ¿Vale? Dejadme De seguido Porque todo lo que habla En ese comunicado Es mentira Mentira Y atentar Contra quien soy yo Y contra mi información Y contra mi canal Y tú tienes Tu carrera de vida Y yo la mía Y la mía Está impecable Y la tuya La conoce todo el mundo Todo el mundo Y cuando La vida de una persona Está blanca Puedo hacer Lo que me da la gana Siempre Por supuesto Sin saltar el límite De los derechos De los de otra persona Pero que me vengas tú A darme mil lecciones De vida Y a montarme Estos follones Con los medios Porque has mentido En un comunicado Es que se describe sola Sobre alguien Que durante unos días Está vertiendo mentiras Hacia mi persona Incluso ha enseñado Un vídeo sin mi permiso ¿Ves? Suelta esto Para que se desvíe el tema Contamos que apechugaste A una seguidora del canal Que nadie ha comentado eso Y que fue el feo Que te hablé aquí Muy malos modales Contra mi seguidora Que está ahí En la línea de salida Para cuando quiera hablar O lo que sea Y yo digo que no No va a hablar Porque no voy a exponerla No voy a hacer Que vuelva a pasar el trance Y a revivir Lo que ha pasado ese día Y tú Hablando del vídeo privado Tú sabes perfectamente Y voy a ir un poco más allá Que yo no subo cosas Sin permiso Y dije amador Por no meter a más gente Pero sabes perfectamente Porque lo sabes Que yo llevo Durante mucho tiempo Con costumbre En este canal Subiendo vídeos De cosas De la asociación RJ La más grande Actos privados Y públicos Actos musicales Eventos Vídeos de gloria Igual que toda tu familia Que según dicen testigos También subieron ese vídeo Por cierto Para colmo Para colmo O sea yo ya tenía costumbre De que me pasaban vídeos Y los subía al canal O sea yo ya tenía El beneplácito De los que organizaron Ese evento De otras ocasiones De subir cosas del mismo tipo Y era un vídeo Que no era ofensivo En ninguna forma ¿Vale? Y cuando tú dijiste eso Lo quité Pero no porque tuvieses razón Por no buscar jaleos Pero volvemos a decir Intenta desviar Todo lo que quieras Yo lo que quiero decir Es que apechugaste A esa persona ese día Punto Y fue lo que dije Y fue lo que pasó No hay nada que Y además fue fuera También O sea yo creo que Lo gordo fue fuera De ese acto Ni siquiera fue Privado a la discusión Seguimos Ahora dice mi nombre Mi apellido Mi cara Que a ver Lógicamente Esto es una cosa De un minuto en televisión Que la gente está cagando Tomando un café No va a ningún lado Yo no vivo De lo que salga en la tele Afortunadamente Yo dependo de mí mismo De mis noticias De mis topos Y de mi cuarto Y de mi comunidad Que la que quiero Y siempre voy a defenderla Con uñas y con dientes Y si piensan Que esto me va a hacer daño Todo lo contrario Esto lo que hace Es todavía Darme más fuerza Para combatir la telebasura De haber enseñado Un vídeo En el que aparecía Tú fíjate Salen anuncios Hasta en tu vídeo Está dándole un beso Al hermano de Rocío Jurado Es que es un crimen eso Yo he llegado a pensar Cuál es el motivo De que ese vídeo Haya quemado tanto Si es que tiene otra pareja Si es que No sé Aquí hay algo Que se nos escapa Claramente Porque si no No es normal Imágenes que el propio Amador Moedano Le habría hecho llegar Aquí ya empiezan Con el complot Amador Moedano No era consciente Del vídeo Hasta que se lo dije Y cuando lo vio Dijo a mí Qué cosa más bonita Que era la cosa Mira Amador Te muestro este vídeo El puedo subir Pero que Volvemos a decir Que no era la primera vez Que subía Cosas de esos eventos Y toda la audiencia De mi canal Es testigo de ello Hemos subido Todo Todo Hasta momentos De cuando Pasaba la virgen De dentro No me toca los cojones De verdad ¿Vale? Se llama costumbre De ley Que es fuente de derecho Rábago Tú que estás estudiando Lo tendrás más reciente Que yo ¿Vale? Vete a un juez Y dile que la costumbre No vale para nada ¿Vale? Seguimos Tenía permiso de Amador Y no voy a decir De quién más Para no dar pistas Pero yo cuando subo Para no buscar más follones Eh Han cortado Precisamente Igual que así es la vida El otro día Lo contó perfectamente Igual que el otro día Eh Así es la vida Lo contó perfectamente Este vídeo está editado Para ponerme a mí Como si fuera No sé Un delincuente Esta gente Que odia A los influencers Que vamos por nuestra cuenta Que no dependemos De ningún medio De comunicación Dejan tanto que desear Y enseñan tantas Sus vergüenzas Y sus debilidades Con este tipo De mamarrachadas Que qué queréis que os diga Las cosas que tengo Con sentimiento Para subirlas La ganadora De supervivientes 2011 La ganadora De supervivientes 2011 Que es como decir ya La nada Yo creo que Cualquier caca Con perdón De un canario En la acera Es más recordado ya Que eso Por favor Denuncia públicamente Que la difusión De ese vídeo Es un ataque A su privacidad Un ataque Vamos Es el cañón Láser De los Power Rangers Era un evento Era un evento privado Donde este personaje Da a entender Que me volví loca Esto es el contenido Para desviarlo todo Para que nadie Hable del apechugamiento A mi seguidora Y luego también De paso Para decir Que la estoy Tratando por su enfermedad Cosa que en el directo Se ve claramente Que ni por asomo Es que no quiero Ni siquiera Hablar de ese tema Porque está más que claro Seguimos Me lo vas a demostrar Te lo estoy demostrando Todos los días A todos los minutos Vale Es que encima En la que se está quedando Retratada es ella Debe estar acostumbrada A pechugar Para conseguir lo que quiere Y conmigo vas de cruz De cruz De cruz Yo soy de las personas Que aunque estén En una situación límite No cede Porque yo voy con la verdad Y yo no voy a mentir Por más que me arméis La de Dios de cosas Vale Es una pena De verdad lo digo Es una pena Toda esta situación En este comunicado Rosa se es sincera Sobre sus problemas De salud mental Y a mi que me importa Su salud mental Si no estamos hablando De nada de eso Es que os dais cuenta Como está intentando Ir a otra cosa Que estamos hablando De otras cuestiones Que estamos hablando De que esta mujer Ha entrado en Telecinco Contratada con Mandarina Que ha polarizado Totalmente Las redes sociales Que tanto Azures Como Fucsios Están ahora Contra ella Porque es un desprecio Total Aunque la hija Ha tenido que aceptarlo Es un desprecio total A los 10 años De pleito Que ha soportado Su hija Y su marido Y eso Por más que lo intentes Vender Es totalmente Invenible Y yo Cuando conté Esa anécdota Es para poner En contexto De quién es Rosa Benito Y que estaba Harto de callar Y además Es que no he descubierto América Es que ya sabíamos Todos quién era Esta mujer Hizo lo que hizo En su momento En sus años Que sabemos Cosas De los Moedano Que usaron En el documental De Rocío Carrasco Porque ella Lo vendió Y lo dijo Que no nacimos ayer Ya está bien De estas calumnias De estas mentiras Y si estuve loca Ingresada No me avergüenzo Salí Y soy ejemplo Para muchas ¿Qué cojones Nos cuenta aquí? Las personas Que vivieron Y viven Una situación Parecida Este que quiere El aplauso Es que no ha tenido Aplauso Es que nadie Estaba hablando De eso Y además Yo no sé Si es verdad Ni siquiera Takaya agradece El apoyo De los suyos En los momentos Más difícil Yo jamás Podría ir A una empresa Que ha hecho Daño a mi hijo Jamás En la vida Y eso dice Mucho de la persona Y encima Habían conseguido Que no se hablaba De ella Por Como se dice ahora Sentencia ¿Cómo me vendes Eso Rosa? ¿Cómo me lo puedes Vender Rosa? Y recuerdo A los espectadores Que Rosa fue Despedida de Mediaset Por el pleito De Andrés No se fue ella Que es un dato También muy importante Es decir ¿Vale? Seguimos Doy gracias De tener la familia Tan bonita que tengo Sin ello No lo hubiera conseguido Este es un punto Que no voy a tocar Y no porque pueda Ganar de goleada Pero de goleada No Que puede ser esto Vamos que Peor que el España-Malta No voy a jugar Este juego sucio Porque no soy como tú Pero creo que el público Sin que yo diga Absolutamente nada Sabe Que tengo razón No voy a tocar nada En este punto No voy a ser como tú Pero pierdes de goleada Aquí El amor se demuestra O sea ¿Nos pones un vídeo De Rosa Benito Así sin avisar De repente Sí Es que claro Es que esto es el redactor Que se puso un poco cafre Ese día ¿No? Grande Rosa Grande Rosa Sí, bienvenida a la mierda Bienvenida a los cubos de basura Esto es como la canción de Isidoro ¿No? Un déjà vu Es verdad En los cubos de basura Había mucho que no la veíamos Bueno, es verdad Que la semana pasada ya Daros cuenta La cara de chulería Y la cara de prepotencia Y de maldad De esta sustituta de Marta Riesco De cómo está disfrutando con esto Y eso que nunca he hablado de ella Creo Bueno, siempre la he llamado La sustituta de Marta Riesco Concieron en de viernes Que va a estar allí como colaboradora Para hablar de supervivientes Claro Sí, por dinero va a ir al perro Sí Ay, Rosa Oye, likes para arriba Que creo que me lo merezco Fucsios, azules Todos los colores que están viendo hoy en el directo Likes para arriba Si estáis de acuerdo conmigo Es la única cosa que os pido Recuperado a Rosa Y necesita temita No, no necesita temita Bueno, qué va Qué va Nadie se acordaba de ella Vas a decirme a mí que no Atentos porque este tío Hablamos del Quique Calleja Este tío es como Como la escobilla a la escoba Sola no sirve para nada ¿No? Pues, eh ¿Cómo se llama? ¿Pedro del Real? ¿O cómo se llama este? Paco del Real Es que el sin nombre Podríamos llamarlo Es una historia No, no, no Paco del Real Bueno, el sin nombre Atentos a la barbaridad Que suelta aquí el sin nombre ¿Vale? Atentos ¿Cuántos años tiene Rosa? Porque una cosa También me gustaría que me explicasen Como una persona jubilada Puede vender productos En Instagram Que es una cosa también Apasionante para mí saber ¿No? No, no, no No seas así Es una historia De un youtuber Que cuelga un vídeo De una ceremonia Atentos, eh Atentos, atentos O sea, rebuscando todo Porque el tema que se habló No era ese Pero seguimos, seguimos Que nos pone verde todos los días Y a escuchar a Rábago Atentos A Telecinco nos pone verde Porque será guapa Eh, la que A ver Esto Esto es una cosa De verdad, Rábago Ay, a Telecinco nos pone verde Tú si trabajas en un sitio de mierda Donde estáis Eh, de vivir De intentar Eh, sacar audiencia De destrozar personas En este caso Intentáis atacarme a mí Es normal Que surjan personas como yo Que os digan de todo Es totalmente legítimo Es que bastante estáis durando En este tipo de De conflictos Y de televisión Es que lo que no se entiende Es que sea legal En pleno siglo XXI Con todo lo que se sabe Que se os permita Decir barbaridades Como las que estáis diciendo Por ejemplo Hoy de mí Porque os da la gana Y además Preparadísimo todo A mí me daría vergüenza Estar sentado en ese sofá Donde se han hecho barbaridades No solamente de temas del corazón Sino de sucesos también De investigaciones Lo del niño Jeremy Lo de aquel niño Que se quedó cerrado en la cueva El circo que montabais Eh, eh A veces seréis peor Que Sálvame en las tardes Que no olvidamos Que no hemos visto Con nuestros ojos Que vivís Del dolor ajeno Sois como Sanguijuelas Y no lo queréis reconocer No queréis reconocer Lo que hacéis No queréis reconocer Vuestra basura Lo hacéis todo bien Todo perfecto A ver, ¿dónde estoy? De un youtuber Que cuelga un vídeo De una ceremonia íntima En la que Rosa Habla de... Ah, que está repateada Es que atento O sea, lo que ha dicho Voy a darle para atrás Un segundo Lo que pasa Que no sé por qué No funciona hoy El ratón A ver Escuchasteis, ¿no? Lo que decía la Rábago Vamos a escuchar Que cuelga un vídeo De una ceremonia Un youtuber Que nos pone verde Todos los días De un youtuber Todos los días Todos los días Hablo de ti, Rábago Todos los días Hablo de ti, Rábago Todos los días Todos los días Hablo de lo que haces En televisión Y comento Lo que hacéis En televisión Porque opinar No es delito Y en ningún momento He pasado la línea Siempre comento Lo que hacéis Si tú te expones Y hablas de cosas Al otro lado Podemos opinar De esas cosas O no O solo podéis hablar vosotros O es lo que os jode Que de repente Uno desde su casa Puede tener la misma repercusión Que una empresa millonaria Y un grupo de comunicación Porque yo sé Que por vosotros Que además Lo están intentando Están intentando Que los youtubers No podamos Hacer lo que estamos haciendo Quieren ponernos Impuestos nuevos Que agotarían totalmente El poder hacer Este tipo de cosas El que tengamos Que tener unas normas Totalmente imposibles De emitir Y que solamente Al final sean las empresas Las que publiquen Los programas Y que quieren ponernos Horarios Para emitir los directos Que no lo podamos elegir Que tengamos que también Estar Reglados En la duración De los directos Que hay temas Que no se puedan tratar O sea Censura Y están trabajando En ello Mediaset Y a tres media Y así empezó También cuando Quitaron la publicidad De televisión española Cuando la televisión pública Era la que gobernaba Este país Y se controlaba La basura Desde que están En oligopolio Está toda la mierda Ahí concentrada Y lo siguiente Que van a querer Es taparnos No solamente a mí Sino a todos los youtubers Los que os guste mi canal O los de los demás Que sepáis Que quieren hacer eso De aquí unos años ¿Vale? Es una cosa que está ahí Y que están presionando Y que está de fondo aquí Se están quejando De que chabalucos O personas como nosotros Podamos llegar al público Y enseñarles Y abrir los ojos De lo que están haciendo Si no llegamos a estar nosotros Rocío Carrasco Quedaba como una mujer maltratada Isabel Rávago Estuvo defendiendo a una mujer Que estafó a España Llamándose maltratada La justicia dijo Que no era maltratada Y si no llegas a ser Por gente como nosotros Que dijimos Las vergüenzas Y expusimos Dónde estaban trabajando Y lo que estaban haciendo Los contratos laborales Que había Que daban pluses A los que decían Que esa mujer era maltratada Y que el otro Incluso le llegaron a echar Si no llegamos a comentar Todo eso Engañabais a todo el país Como otros años Habíais engañado Porque ha habido épocas En que podíais hacer Y deshacer Y ahora eso se acabó Se acabó A Telecinco nos pone verde De un youtuber Que cuelga un vídeo De una ceremonia No te fastidia Pues fastídate En la que Rosa En la que Rosa Se da un beso con Amador Un asesinato Un crimen Vamos Tengo que ir a la cárcel ya O sea Por favor No me jodáis más la agonía Llevarme a la cárcel ya Y la pone verde Y la pone verde Y entonces Rosa dice Que no la tacha Es que de verdad ¿Cómo será esta gente En la vida privada Si ante las cámaras Se portan Como si fueran niños De tres años De loca Porque la tacha De loca Esta señora está loca Porque le da Un beso a Amador En ningún momento Se habló de ninguna enfermedad Estamos hablando De que aquello Fue un show tremendo Que me han dicho Hasta ahora He intentado evitar El nombre de personas Que la hermana De una prima De las nabos Porque las primas nabos Tienen una hermana Que es buena ¿Vale? Es una cosa curiosa Pasó vergüenza Ese día allí Porque era una persona Importante del edificio De allí No voy a decir Ni siquiera Lo que era ese edificio Pasó vergüenza Y estaba ya diciendo Ay por favor Ya está Ya está Ya está Vergüenza pasó Vergüenza pasó Y luego se fue A un chat De la agrupación Tremendo Lo que se montó ahí Tremendo Lo que se montó ahí Ha sufrido Amador Y entonces Rosa contesta Perdón Si he estado loca Y diagnosticada Entonces cuidadito De locos Lo que están hablando ¿Qué tiene que ver Lo que están hablando Con lo que pasó En este directo? ¿Qué tema están sacando? Para darle la razón A Rosa Están inventándose Una novela Turca De las malas De las de bajo presupuesto Esto es difamación pura Difamación pura Bueno pues esta noche A las 10 en Telecinco Veremos a Rosa Benito Que va ¿Qué es lo que queréis? El gancho para que la gente lo vea Ya lo sé yo Ya lo sé yo ¿Qué es este señor? El sin nombre Del real O sea que Rosa se puede besar Con un amador Delante de toda España Y esa es otra cosa Julia Ese es el problema que hay Que eso para ella Tiene un valor Un precio Hay una cosa que no he dicho Porque se me había olvidado Otro día Yo sé Que hay gente Que le están calentando Los cascos Diciendo que yo soy Como millonario ¿Os acordáis de aquella copla Que decían que yo era millonario Que ganaba 40.000 euros al mes? Aquellas cosas que decían ¿No? Pues piensan Que es verdad Yo recuerdo una anécdota Que además no es mala Y se puede contar Que Rosario Moedano Pensaba que yo Me había hecho como millonario Con los derechos de la canción Y yo No Rosario ¿Qué va? Si encima Es que tuve un tiempo El vídeo sin monetizar Por culpa de la canción Que es decir La gente Va con bulas Inventa vidas Y piensan Que somos millonarios Los que ganan millones En Youtube Son los que hacen videojuegos Los que hacen directos De 6 horas Y que están todo el día Jugando a un videojuego Que debe ser El más aburrido de la vida Y Afortunadamente Para esa gente Tienen millones y millones Porque juntan Público español Con público latino Y tienen 22 millones por día Y eso sí que son los millonarios Yo gano Como digo Como un carnicero Y tengo que pagar mis impuestos Que cada día son más elevados ¿Vale? Para que estéis jugando Con esas cosas Seguimos Esto ha sido lo que ha pasado Esta mañana En este programa Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!